Soy bronce 5, subo muy despacito y voy manqueando, soy bronce, partidas que perder no lo hago por joder, yo me esfuerzo, soy bronce, la gente grita, no puedo más, y a plata o a oro yo quiero llegar. Juego feliz aunque también flameo, voy fedeando, soy bronce, 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 soy bronce, soy noob.